De esa recomendación vamos a continuar con más noticias en Acción 10 en la mañana. Una señora de 40 años resultó con fracturas y golpes en todo su cuerpo luego de ser atropellada por un vehículo. Eso ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera norte. Testigos del accidente aseguran que la víctima cruzó de manera imprudente esta transitada vía. María Esther Ordóñez tiene el reporte. Ya que el inmercado de 40 años intentaba cruzar la vía en el kilómetro 4 de la carretera a más allá, cuando fue atropellada por un vehículo cuyo conductor manifestó que se desplazaba a velocidad moderada y que ella cruzó imprudentemente. La víctima resultó con una fractura en su brazo izquierdo, una herida en la cabeza y golpes en el cuerpo. La carretera más allá está llena de vehículos a esta hora. Todo el mundo va muy lento. Yo voy como ven mi carril izquierdo, en el carril derecho, mi derecha va lleno de carros, adelante va lleno de carros. Yo veo a mitad del carril que está a mi derecha, yo veo a una mujer que viene corriendo, literalmente corriendo. Yo le pito, porque para que se detenga en la raya blanca, pero la mujer no hace caso al pito, sigue corriendo y es donde yo pego el brecazo. Ahorita la policía acaba de medir, andaba entre 12 y 15 metros el brecazo, o sea, no vengo rápido. ¿Cuánto más o menos viene el conducir? Venía a 50 kilómetros por hora, todo, hay testigos, yo vengo lento, viene carretera más allá, con muchos carros, no hay para andar corriendo a esta hora, es hora pico. O sea, la muchacha tuvo imprudencia, tal vez pasó. Tuvo imprudencia, pasó, señora, corriendo, literalmente corriendo. Yo le pito que se detenga, no se detiene y yo tengo que seguir en mi carril, porque si me encaramos aquí y ella logra pasar, me la paso llevando encima. Si me hago a la derecha, me paso llevando otros carros. Compañeras de labores de la mujer, al darse cuenta de lo sucedido, fueron a auxiliarla, ya que al momento del percance se dirigía a su centro de trabajo. ¿Qué han dicho hasta el momento? No, 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 la verdad es que no he preguntado nada, porque me vine directamente a verla a ella, no sé cómo fue, no tengo idea. Mi preocupación era que ella se sintiera bien, que estuviera bien. Pero ya viene para el trabajo. Ella iba a entrar ahorita, sí. Agentes de tránsito quedaron en el lugar realizando el croquis del accidente para las respectivas investigaciones. Mientras tanto, la mujer fue llevada a un hospital por miembros de la Asociación Civil de Bomberos. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez.